Haremos un guardado manual, tranquilito, y listo. Ok, saltamos de acá, ya rompimos para allá. Oye, el Kayampin es muy bonito, oiga, tiene un amigo el Kayampin, tienen dos amigos, veamos esto y los vamos. Si lo juego, lo disfruto, así que me da igual perder un poco de tiempo. Mira el Kayampin. Ay, pero se ve horrible, a ver, profundidad de campo. No, ahí está, ahí está el Kayampin es. Awww, que están bonitos. Filtro Atreus. Filtro Atreus. Así de Atreus. Qué mal. Gratos. Sí, así de gratos. Piñeta. No. Están bonitos. Son muy lindos. Quiero hacer una impresión 3D. Quiero cargar que haga impresión 3D y le hacemos que nos haga un Kayampin. Me hace un Kayampin. Me hace un Kayampin. Es decir, ¿qué? Y le mostramos la foto y él incluso que va a querer un Kayampin. Que lo juro. Siento la fuente de la magia que me mantiene en Midgard. ¿Qué es este lugar? Mi hogar. Yo nací aquí. No tenemos nada para limpiar. No, absolutamente no. Oda. Espera. Algo no está bien. Hopin verá. Raíces del árbol del mundo. Enlazadas en los nudos de aquí. Así lo logró. ¡Vamos! Oh, ya hacía falta ya. ¡Lidhogg! La criatura. ¿Le pertenece a Odin? No. Protege las raíces de Yggdrasil. Donde sea que esté. El bastardo cuenta con esto. A este, el que muerde la raíces de Yggdrasil. El que haya hablado el... El catatoskr. ¿Qué estás haciendo? ¡Enfréntalo! Sí, espérate que muerde fuerte po weón. ¿Cómo voy a pegarle para allá si me va a morder? Ya, listo. Tengo que llegar a esas raíces. ¡Esto es! ¡No te esperamos! No, te arruinan todo gris. A rendirte po weón. No lo conoces para nada. No lo conoces para nada viejo. ¡Ay! No pegues, no pegues. ¡Ay, ay, ay, ay! No vamos a morir. Avise el que hubiese en el traidor. Vamos a morir. ¡Nidhogg! ¿La criatura? ¿Le pertenece a Odín? No. Los deje a las raíces de Yggdrasil. Donde sea que estén. El bastardo cuenta con esto. ¡Bien! ¡Sigue así! ¡No! ¡Eso es! ¡No te asustás! ¡No te asustás! ¡No te asustás! Arrancha esa cosa, no dejes que se esconde en la izquierda del reto ¿Por qué le tiramos para acá? Tenemos que tirarla para afuera, ¿no? Espero que si matamos a esto no va a tener repercusiones también, ya que es el que muerde las raíces Señor Kratos, ¿qué me opina de eso? No, porque ahora me ha... Uy, 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 que nos ha matado Paco, uy, ya sé por qué le diven al burro Lo siento, lo siento, ahora sí Sigue en medio del paso, debo llegar a las raíces Lo sé Perfecto No, también los movimientos no están complejos Oh, ahí me pide esperanza Eso no sabía No se quiere ataque Lo tengo En ese caso Corre Al fin No se quiere No, no creo y una de que es nueva no entiendo no entiendo no mmm ya bueno no alcanzo a pegar hay que pegar la señora mmm ahhh perfecto oh bien wow eso no lo veía eso no lo veía venir no que recién cuando no hizo ese ataque nosotros estábamos con la otra cosa nos tira piedras ya miren acá no 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 sé cómo hacerlo pero en la escuda normal es la mejor no puede ser ahhh repito mucho a mi no 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 se puede aguantar muy bien con el escudo bien 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 y 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 nunca lo haré pero la elección entre la vida y la muerte debería ser tuya no debería haber robado esa elección no sonrió después de tanto siempre que nos miraba estaba enojada y 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 bien podemos volver al campamento por aquí te ayudaré con las enredaderas ahora tenemos incrusta tus espadas en las enredaderas brillantes y enciéndelas ok ah nos tira un sello abierto a tu regreso ay estoy segura de que nada le gustará más que volver a ser quien era déjame a mi en la tarea deliberal ah ah la verdad que era ahí y ahí hay un sello que pone y nosotros la amplificamos el ataque sigamos que me y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, es la planta, hay que quemarla. Un misterio para otro momento. Yes, sir. Bien, esto se vuelve mucho más débil. ¡Suscríbete al canal! Bien, me gusta. Bien, me gusta. Bien, me gusta. Bien, me gusta. Bien. Bien, me gusta. Bien, me gusta. Bien, me gusta. Bien, me gusta. No, sí, Gabo, no creo que haya más cosas Si Bien, ¿cómo cruzamos? Oh, qué bueno Mis flechas de ello deberían poder transportar el fuego a través del río para alcanzar el arbusto Objetos del río Ah, ya, me entiendo como que tiene un ángulo Ok, todo interesante Incluso para quien no lo merece, lo aprendí de mi esposa Faye Al menos tienes una esposa a la que recordar con cariño No, 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 no No, no funciona así. Quería probar lo de la nube venenosa pero no, no sé si no funcionó. Bien. Me está gustando este nuevo fuego fatuas. No sé cómo derrotar a estos fuegos fatuas. No sé cómo son esos. Me parecen a las pesadillas pero no tengo idea. Pum, 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 pum. Me supone que son así. Ya, tenemos que pegarle un flecha. Pero ahí tienen como aturdidos débiles. Interesante. Me gustó bastante. Ya, bajar, subir. Quiero bajar. Todo lo que aprendí de mi ex esposo. Fue que no hay límites para lo bajo que puede caer un alma cuando se hunde en la oscuridad. Me hizo cazar engañada para usar mi casa y acabó robándomela. Arrojó a mi gente al viento. Creo que es hora de que alguien ponga un límite. Y haga cumplir la profecía de Groa. Jamás desearé la Guerra Fría. La guerra es algo terrible, Kratos. Pero hay cosas mucho peores. Yo creo que es un yunque. ...se lanza hacia el Ragnarok. Quizá no podrás detenerlo. Lo haré. ¿Y si fallas? Lo preparé para sobrevivir sin mí, si es necesario. No, ya se la vecina. Es como la... Cuida las plantas. Ellas se sienten bien conmigo, pero no con extraños. Ya veo. Es como la serie de España. La que se la vecina. La que se la vecina. No puedo. Sí puedo. Bien. ¿Este ya lo recuperamos del artefacto acá o quedo como a medias? No vi, no, lo recuperamos del todo, 130 metros, ok, hay otro gallepin, no se mueren, no se mueren, no se matan, son amigos, no comida. Opa. ¿Qué te quedaste con nosotros? Sí. Celebremos, reclamarás el trono, reconstruiremos todo. Tú y yo contra el mundo. ¿No? Como en los viejos tiempos. Yo no me quedaré. No lo entiendo. ¿Estás aquí? Tal vez juntos podamos recuperar lo que es nuestro. Acabo de recuperar lo que es mío. Todavía tengo trabajo que hacer. Has visto lo que queda del reino, ¿verdad? ¿Realmente te importamos tan poco? ¿Cuestionas mi lealtad? Bonaheim me dio la espalda a mí. Todavía no puedes olvidar esa vieja pelea. Era mi deber salvar la mayor cantidad de gente posible. Mi responsabilidad, una que tú no tomaste en serio y por lo que parece, ahora tampoco. ¿Crees que todo es un juego? Sí. Perdimos todo por culpa de ese maniático al que llamabas esposo. La familia de ese hombre me prendió fuego. ¿Cómo querías que reaccionara? Como mi hermano. Como el niño que me apoyaba sin importar nada más. Y a quien siempre apoyé sin importar lo egoísta que fueran sus decisiones. Esperaba que me encontraras. Que sin importar el dolor o el enojo. No me abandonarías. Cuando más te necesito. ¿Qué pasa? Dime. Pelea. Creí que estabas muerta. Tuve que vivir muchos siglos. Con esas últimas y horribles palabras que te dije. Ok. ¿Tienes idea de lo que es eso? No. ¿Cómo es? Saber que tu propio egoísmo lastimó a la persona que más te importa. Abandonarte. Ay Freya. No sabes cuánto te lloró. El perdón está ahí. De verdad te extrañé demasiado. Me lloró a ti. ¿Comió algo? Pero no. Me volveré a anclar a otro reino cuando al fin consiga mi libertad. Un almuerzo. Pero enviaré ayuda. Y yo volveré. Lo prometo. Pero como venía haciendo un arma al lado. Me lloró. Me lloró. Haz. Lo que tengas que hacer. Bueno. Bueno. Suficiente. No tienen algo más que mirar boquiabiertos a una familia haciendo escándalo. Vamos ustedes. ¡Tú no! Tengo que arreglar algunas cosas con... Segundo, esa magia de sello que vuelo en tu arco. Creo que me robaré la idea. ¿Qué tal si les doy algunos hechizos sónicos? ¿Es un trato? Muy bien. Tercero, si no se van a quedar aquí... Cabe mencionar que Sindri y yo nos encontraremos manejando una pensión de mala muerte para dioses sin empleo. Si terminan de congelarse los traseros en Midgard, quizás muevan con el barbudo a visitar a su viejo amigo Tyr. Muy amable de tu padre. La verdad que está Tyr vivo todavía. No me acuerdo de eso. Entonces estamos bien. Los veré en la casa. A menos que primero quieran que arregle algo. Uh. Una alarma. Ya sí, mi hermano. Hice todo lo que pude aquí. Ya. Bueno, hermano. ¿Quieres conocer a los nuevos aliados o mejor nos vamos? Nos vamos. Se nos quedó... Ah, disculpa. ¿Podría detenerse y ayudar a una señora, por favor? A ver, hagámoslo. A ver, hagámoslo. ¿Qué es? Sí, pasé mucho tiempo curioseando por el Delta del Río. Una vez que el ejército de Odín llegó al pueblo. Salí de ahí más rápido que un Tuxel Worm con un cohete en la cola. Tan rápido que se me olvidaron algunas cosas importantes. ¿Qué cosas importantes? Bueno, en realidad sólo es una cosa. Un orbe. Agradecería si lo encontraran. ¿Qué es? Y si encuentran algunas piezas de mi bella armadura oxidada, las usaré para hacerles algo especial para ustedes. ¿Qué es el orbe? Solo traiganla y me harán más feliz. ¡Y una, hombre! No se les olvide buscar mi antigua armadura. ¡Se las repararé gratis! ¿Qué tipo de orbe piensas que estamos buscando, hermano? No lo sé. Que feo el perro. Pero nunca se rindió. Ella sanó. Y no nos ha abandonado desde entonces. Qué linda muchachita. Es pura de corazón. Crea en tu bondad. Incluso si tú no lo haces. Feo el perro feo. Ya, ¿tenemos alguna mejora para el hacha? Sí. Para el hacha tenemos una mejora. Y la espada también. Aún no me has dicho quién hizo estas cosas. Ah, están las mejoras. Ya. Empezaron así. Después. Mmm. Esas son las bases. Las básicas. No hay mucha mejora del 2 al 3. En tema visual no hay nada. Pero me gustan más las primeras. Aunque la segunda no está normal. Ya. Eh... Pomo, fuerza, vitalidad. Vitalidad, fuerza... No, después vemos los pomos. Veracha quiero ver si... No. Sí, estoy abierto. Oh. Ya compré una de estas. Son 2400. No alcanza. Equipamos esta. Mejor habrá esto... No. Ya compramos esta. 2400 más. Por fin tengo algo para hacer. Ah, igual sube mucho. Regresa si necesitas más porquerías. Me falta una piedra de resurrección. Fortuna de Vanaheim. Dice. Bonificio en el conjunto aumenta el daño cuerpo a cuerpo de Kratos contra enemigo infligiendo por este daño según su suerte. No. Eso hay que leer. Y... Oh. Amplización de sello. Ya. Va a tener que leer eso después. Pero... Sigamos, sigamos. Pira de resurrección superior. Cualquiera esta. La más barata, ¿no? Si va a revivir igual. Hora de ponerse a fabricar. Ya. A ver. Tenemos 6000. Arroja un... Chakran Bifrost que golpea con fuerza al enemigo. No. Habilidades de... Hacha. Ya este si me interesa mucho. También me interesa. No tanto. No tanto. Ya. Es este. Es... Este. Y... Este podría ser. Pero vamos a mejorar la... Las hachas. Las espadas del caos. Tenemos acá. Golpear un enemigo con tierra. Una. Inclinamiento hasta acá. No. 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 Me gustan... Es que esta. Es que lo levanta. Ya podría ser esta. Ya. Chao. 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 Ah... Era acá. Es que es feo el perro. Muy feo. Lo encontraron casi muerto. Pero es feíto. ¿Y por qué tiene herramientas? Ya. Bueno. Ah. A lo mejor el perrito de la enana. Y... Lo ocupa como un caballo. Podría ser... Ya. A lo mejor hacemos Las misiones secundarias De estos enanos En el siguiente episodio Chup 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 Nos vemos Que estén bien Se me cuidan Adeus